Tarde lunar, pagaros tardan espiar, necesito rap para funcionar Copas las manos derechas, cigarros a la izquierda, no paro de humo soltar No encuentro mi cuaderno ya, mi historia, iras, odios, amor Penas y gloria, mi manera de expresar la movida, mi vida Tu vuelta y tu ida, cosas que esperar, cosas que soñar, cosas que en el pasado quedarán Pasar por la ira, luego el inspira, y mi inspiración se perdió en otra órbita Cuanto suicida, huida, sonrisa, prisa, pida permiso para tardar mi vida Me hice sumiso con tatatía, me hice el esquizo, resguardándome la sabiduría Sabría que pasaría, sabía que la sabía amarga no es cosa sana, ni los cosquillejos en la barriga Terrible fatiga que consuma la nota, que escupiste mariposas idiotas Aunque dan recuerdos en la retina, imagina lo que pasé Tarde tumbado en el escritorio bebiendo café Mirándola vencer un reflejo de la piel, sonriendo tras pintar canapapel Siendo un niño chico por mi imaginación volé Historias que conté, historias que soñé, historias que escribí cuando empezó a doler Deja de recordar mi olor, joder Deja de recordar mi olor, joder Ajá, 2012, Sagitario Records